Hola, un gusto estar con ustedes. Imaginémonos por un instante que un presidente de Estados Unidos le regale a un presidente ecuatoriano un revólver de oro que lo use como artículo personal y con el mismo, en un ataque de ida, abra fuego en una sesión del Congreso Nacional hiriendo a dos legisladores. Esa historia ocurrió en el país y hoy se la contamos. Bienvenidos a Historia Viva. Abre el maletín y saca un revólver. Bailar en oro y el mango era de oro. Se levanta con el arma pero ya realmente debe haber perdido la razón porque él tenía la mano a la altura del pecho de Pablo Dávalos. Revólver de oro. Disparos y vergüenza en el Congreso Nacional. Este incidente ocurrió el mes de septiembre de 1980. El expresidente Otto Arosemena Gómez había sido electo diputado por el Guayas y uno de los temas en debate era la interpelación al ministro de Bienestar Social, Alfredo Mancero Zamán, y varias reformas en beneficio de la jubilación de la mujer. Nadie se hubiera imaginado que terminaría a tiros. ¿Qué se proponía? Que las mujeres se jubilen a los 25 años de aportes, sin importar la edad. Si tú empezabas a aportar a los 20, a los 45, siendo mujer, ya tenías un privilegio. Pero ¿cuál era el problema? El problema era quién iba a manejar esos aportes. Otto Arosemena Gómez planteaba la incipiente creación de las primeras sociedades de seguros sociales, seguros de vida, seguros de salud, seguros sociales y privados. Y Pablo Dabalos Dillon, un médico conservador venido de la provincia del Chimborazo, de la tradición conservadora de la provincia del Chimborazo, consideraba que la seguridad social tenía que ser exclusivamente del Estado todavía. Y que el IOS debía ser un ente que crezca solo para ir dándole fuerza a la seguridad social en el Ecuador. El señor doctor Otto Arosemena Gómez, en su larga y brillante intervención, nos ha dado una clase de teoría del derecho, pero no se ha referido a la ley que nos ocupa. Pero él creo que tenía intereses particulares para él, mangonear, liderar esta situación. Como él era un hombre de negocios, feliz porque creo que él iba muy bien, no quiero yo tildarlo en absoluto, pero creo que el diputado Pablo Dabalos Dillon, él se oponía, creo que a esa fecha Pablo era presidente de los médicos, del colegio de médicos a nivel nacional. Y estaba contestando al honorable Pablo Dabalos Dillon, una intervención que hizo él en la Cámara, violando los reglamentos, porque de acuerdo con los reglamentos, en primera discusión de un decreto, de un proyecto de decreto, solo se hacían indicaciones. Estaba contestando un discurso agresivo, violento, no tanto en su forma, cuanto en su contenido, en el sentido de que los interpelantes deberían tener dignidad y deberían tener ética para llamar, para pedir el voto de censura. No provocar y no tolerar provocaciones. Esa ha sido mi tónica en el Congreso y creo que mi actitud, ese es el mensaje, ¿no? Si hay personas que creen que el mundo es de ellos, que se pueden manejar las cosas a su antojo, yo no soy hombre de dinero, mi querido Diego, ni de... Y, consecuentemente, pues, yo tengo simplemente mi posición de hombre de bien. Bueno, pasó lo que pasó, ahí están las grabaciones en cintas magnetofónicas y yo que he tenido siempre la preocupación de que las consideraciones entre legisladores y que nunca he faltado el respeto y la consideración a ninguno, bueno, pues, estallé, pues, estallé. Así es, como lo hubiera hecho usted. En el margen izquierdo estaba Otto, el pasillo que usted dice, y a la derecha estábamos. En la segunda o tercera fila, Pablo Dávalos. Luego, a unos dos metros o tres, el diputado conservador que le decía, el Pío Osvaldo Cueva, y yo un poquito más, a unos dos metros, en la segunda fila. Entonces, se enervaron los ánimos y gritó algo, Otto Rosemena. Entonces, todos dimos la convergencia a lo que suscitaba. Y le gritó, en términos fuertes, a Pablo. Y le dijo, entre otras cosas, usted es un mangajo. Pablo le respondió, como los gombras, más mangajo será usted. Él más bien reacciona. Lo que pasa es que estaba provocándole, sin dejarle intervenir, a Otto Rosemena Gómez. Es decir, no, cállate, no es así, no mientas. Y haciendo bulla, golpeando la mesa. Esos eran los incidentes. Es decir, no es que era una pelea callejera. Era más bien una pelea en donde había un debate, ¿no? Y se iban los insultos. De hecho, el propio Otto Rosemena, cuando se para y le dice, eres un pedazo de mangajo. Y de ese modo, yo lo que le vi es que, en principio, la agresión iba a ser física. Pablo Dávalos no utilizó groserías, para decirlo de alguna manera, porque nos llamaba la atención a periodistas jóvenes, empezando nuestra carrera, que un insulto sea pedazo de mangajo. Es decir, por ejemplo, no conocíamos ese insulto como para que te provoque levantarte, sacar un revólver y irle a pegar un tiro a un colega tuyo, médico. Llega un momento en que no es posible soportar el ultraje y el insulto por defender una causa que uno cree justa, que no es mi causa. Es la causa de la propia Cámara de Representantes. No quiero entrar en detalles, pero llega un momento en que el ultraje y el insulto hace que uno estalle. Y yo estallé. Estallé, como lo hubiera hecho usted y como lo hubieran hecho cualquiera de los hombres que nos están escuchando. Enseguida, ¿qué impulsó a Otto Rosemena a sacar su arma de oro y disparar? Las reflexiones para la historia. El año de 1966, Otto Rosemena Gómez había sido designado presidente interino del Ecuador y ratificado en 1967 por una asamblea constituyente que retornaría al Ecuador a la vida democrática. En este lapso, conoció al presidente estadounidense, Lyndon Johnson, también interino, luego de la muerte del presidente Kennedy. Él le regalara un revólver bañado en oro con el mango de este precioso material. Rosemena siempre fue acusado de manejar una equivocada política petrolera, entreguista y para beneficiar a transnacionales. Sin embargo, en su libro Infamia y Verdad, negó las acusaciones. Lo cierto es que años después, como diputado electo, en 1979, propició uno de los incidentes de violencia política más graves en la historia del país. Así ocurrieron los hechos. Da un paso y se regresa, y se regresa a un maletín que tenía sobre la mesa, porque todos tenían así. Entonces abre el maletín y saca un revólver. Luego nos enteramos que es un revólver de oro, bañado en oro, que le regala el presidente Lyndon Johnson cuando, siendo presidente interino del Ecuador, le va a visitar. Es decir, los dos presidentes encargados, porque Johnson le sucede a Kennedy después de ser asesinado. Y acto seguido saca la cartera, y la cartera tenía una joya, perdóname que diga esta arma, joya, porque desde el punto de vista de costas era una verdadera joya, pues si era bañada en oro, y el mango era de oro. Pero luego supongo que Otto Rosemena reflexiona, y en la histeria en la que estaba, porque se le notaba que estaba, ya había cambiado el color de su cara. Él era un hombre blanco, no era muy alto, era un hombre blanco, pelado, pero tenía ya enrojecido el rostro, es decir, estaba perdida la razón. Se levanta con el arma, pero ya realmente debe haber perdido la razón, porque él tenía la mano a la altura del pecho de Pablo Dávalos. Pablo Dávalos, un hombre alto, más alto que Otto Rosemena, evidentemente, y claro, entonces Otto Rosemena apuntaba a matar. Cruza desde su curul, que está en el otro lado del pasillo, cruza el pasillo, los policías se ubicaban particularmente al ingreso del salón de sesiones. Todavía no había las seguridades, porque el salón no estaba lleno de escritorios. No eran tantos legisladores como ahora, que ahora hay 140 escritorios. En aquel entonces no pasaban de 60 escritorios, de los cuales no todos estaban utilizados, entonces había mucho espacio. Sacó el arma y se precipitó, porque fue a paso ligero contra Pablo, vociferando algo más, ¿no? Y entonces le dijo, te voy a meter un tiro o algo así. Y bueno, así le solemos decir, pero este le dijo, y le hizo el tiro, pues. Se le pasó las dos piernas en la parte musculada. Y por último, creo que rozó ese tiro en el pie de Pío Osvaldo Cueva. El asunto es que cuando Otto Rosemena va a disparar, va a hacer el primer disparo, el guardaespaldas de Otto Rosemena, que está sentado en el borde donde trabajábamos, los legisladores, los asesores, los periodistas y los asistentes, logra correr y subir hasta la curul, hasta el mueble que está aquí, y le baja la mano. Al bajarle la mano, sale el disparo y le da en el muslo a Pablo Dávalos. Y rebota la bala y le da en el dedo gordo del pie a Pío Osvaldo Cueva. Y rastrilla por segunda vez. Ahí el guardaespaldas le mete la mano ya en forma agresiva y le arrancha la pistola. Es decir, Otto Rosemena realmente estaba perdido la razón. Es decir, al ver el resultado del primer disparo, rastrilla nuevamente. Aparte de defender mi propia dignidad, he defendido la de la Cámara. Yo no he estado defendiendo un proyecto que me favorece a mí, ni a mi familia, ni a ningún allegado. He estado defendiendo una ley de la Cámara de Representantes, que es ley de la República. O sea, ¿que equivocado o no? Yo creo que lo he hecho con la mayor sinceridad. He procedido honestamente y no acepto lecciones de moral de nadie. Se le cayó el arma y cogió el guardaespaldas. Y otro le decía que le mete a tiro. Y Pablo dijo, méteme pues de una vez a tiro. Algo así, ¿no? ¡Tú ojo el arma dispara! ¡Tú ojo el arma dispara! ¡Tú ojo el arma dispara! Y el otro, el otro, el perezoso, botó el saco, la parte esta derecha del saco y el cinto procuraba sacar otra arma. No le vi la otra arma, pero todos decían que otra arma era así. Se regresa a su curul y se da cuenta de la barbaridad que hace. Se regresa a verle al presidente, a Sad Bukharan, y algo le dice sobre el arma. Algo le dice, mi arma, mi arma. Algo le dice, guarden mi arma, guarden mi arma. Le dice, pero ya, digamos, volviendo a la realidad, ¿no? ...de que se han acostumbrado a insultar a los legisladores. A dejar a los legisladores. Y que se han acostumbrado. ¡Que salgan el arma dispara! No le fue a disparar. Se tuvo el ánimo, como dicen los romanos, se tuvo el ánimo de disparar y no disparó, pues. Pero sucedió. Yo creo que no por culpa mía. Cuando uno lo provoca en su dignidad, cuando le quieren dar lecciones de ética y de moral, revienta. Enseguida, se levantó o no la inmunidad parlamentaria por delito flagrante contra Arosemena. hubo un juicio en su contra. Fue a la cárcel. Regresamos. La defensa de Otto Arosemena siempre dijo que al disparar lo hizo por un impulso irresistible por las agresiones verbales que había recibido. Fue así como la figura de tentativa de asesinato se fue diluyendo a un excesivo uso de la legítima defensa. El herido, Pablo Dávalos Dillon, hablaba de la politización y falta de probidad judicial. Fue la primera vez que se quitó a un legislador en este periodo legislativo porque el juez en aquel entonces recuerda que había fueros de corte. Estábamos inaugurando la república, veníamos de una serie de golpes de estado, desaveniencias, la décima séptima constitución del estado estaba vigente, se aprobó la décima octava, entonces hubo un problema muy serio en cuanto a la estructura. Habían fueros de corte y los expresidentes, los diputados y ciertas autoridades, entiendo que hasta los ministros, tenían la exclusividad de que sus actos, por flagrantes que fueran, tenían que ser juzgados por una autoridad superior, en este caso por el presidente de la Corte Suprema de Justicia que debía pedir el levantamiento de la inmunidad al Congreso Nacional. Lo que corresponde es a la Cámara conocer el asunto y poner al doctor Otto Ado Semena en manos de la Corte Suprema de Justicia para que lo encauce, para que lo injuise, y para que juzgue sus actos. De todas maneras, yo creo que el doctor Otto Ado Semena tiene inmunidad parlamentaria. Esto significa que la Corte Suprema no podría intervenir contra él a menos que previamente sea autorizado por la Cámara Nacional de Representantes. Son manifestaciones de los pueblos. ¿Qué es el parlamento? Es la manifestación de la cultura de un pueblo. Consideraba que el señor doctor Otto Ado Semena Gómez no obró ni en legítima defensa como él alegaba ni por impulso irresistible como sostuvo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que el Otto lo considera como presunto responsable y tendrá que seguirse el juicio plenario contra él. y el doctor daba los coma mirándome el rostro me dijo textualmente no me dijo me gritó textualmente lo siguiente dos puntos comillas donde quiera y como quiera punto majadero debió sentarse precedentes es decir más allá de los cargos que hayan desempeñado cada uno de los agresores eso fue lo que permitió que la violencia física y de hecho lo decía Lucido Lucero en algún momento que fue varias veces presidente de esta institución lo más complicado de manejar en este periodo democrático fue la violencia física es decir ese primer incidente que no fue el primero en realidad fue el primero muy grave porque de allí agresiones y agresiones verbales y puñetes y agresiones físicas ya había habido antes era muy difícil el grupo que controlaba Jaime Roldós que era minoría con el grupo que controlaban los patriarcas de la componenda como les había calificado el propio Jaime Roldós que tiene que haber un respeto y el respeto nace principalmente desde la manifestación de no portar armas porque quien porta armas ya está previendo alguna situación que le va a obligar a defenderse o atacar esto me parece bien no sé si es que aquí en el parlamento ecuatoriano actual están con algún chequeo algún control hay puertas de suerte en mi época no yo fui por bondadosa equivocación del pueblo fui cuatro veces diputado de la república pero nosotros podíamos entrar con arma arma blanca lo que sea de repente se daban momentos difíciles la sala se pronunció en el sentido de que el doctor Roto Arosemena Gómez había actuado con exceso de legítima defensa y naturalmente pues esto ha permitido que la pena sea modificada en favor del doctor Roto Arosemena Gómez porque de otra manera pues la pena habría sido mucho más drástica la sentencia vaya a ver si era justa o injusta yo creo que era más simbólica que lo que él merecía frente a lo que ha pasado porque él tuvo el ánimo yo creo que le victimarle a Pablo porque si no no hubiera disparado además estaba él enervado con su guarda espalda quien levantó el arma fue el guarda espalda ¿qué puede usted hacer aquí si no leer y de vez en cuando voy a oír también las sesiones del congreso el señor ministro de gobierno expresó que realmente sentía una sesión muy extraña en el momento que supo de su detención de que había sido sentenciado el doctor Roto Arosemena insisto lesiona esto el estado del proceso democrático bueno no podríamos hablar de todo el proceso democrático creo que cuando se comete una injusticia cuando se comete una infamia se lesiona el convivir democrático es un presidente tremendo el que se ha sentado en el país mañana se podrá argumentar y se argumentará maté y sigo matando asesinando etcétera violando robando porque tuve una fuerza incontrolable para poder asesinar violar o robar esto es lo que ha sucedido mañana se presentará tranquilamente y debe presentarse plenamente es decir tiré a matar contra Abdón Calderón porque tuve una fuerza irresistible ex presidente de la república el presidente Rosemena Gómez tenga que venir a cumplir una condena de 30 días en la penitenciaría litoral nunca me imaginé sin embargo que cuando a nombre de la ciudad le acompañaba tenía que despedirle en la puerta y quedarme yo adentro señor presidente me quedo yo con honor también tuvo usted como alcalde por esos avatares del destino que nadie entiende yo retorno a la libertad y tú te quedas aquí hago votos que Dios que Dios te ayude y como soy de los que están convencidos de la honestidad de los hombres mientras no se pruebe lo contrario tal como la ley lo dice espero y aspiro a que pronto tú también salgas hacia la libertad a la cual voy yo aquí en este salón hubo mucha agresión física yo vi como tú bien lo señalas a cuadros intelectuales del ecuador perder la cabeza y darse de patadas Jaime Hurtado con Rodrigo Borja por ejemplo un incidente poco poco conocido legisladores como Simeón Rivadeneira que virado de la izquierda democrática al partido social cristiano en el gobierno de León José Cordero desde su curul en la mitad del salón nos hizo un agujero con un balazo porque le retaban y le decían habla pues habla era un poco lento en cuanto a la intervención pero en nuestra época generalmente era con gritos de repente trompones que son las manifestaciones que tiene un ser humano ¿no? que no puede controlar si está usted con ira no puede reírse y si tiene que reírse no puede llorar entonces esas manifestaciones se vierten ahí y peor al calor de la pasión política que enerva los ánimos y ahí la contradicción etcétera la réplica contra réplica la indignación como propia de un hombre de honor al que se lo dejaba ante la paz pública toma al que se lo retaba y desafiaba como si fuera un muchacho de barrio Otto Arosemena falleció meses después del incidente un 20 de abril de 1984 por complicaciones cardíacas Pablo Dávalos aún vive en Quito tiene más de 90 años de edad y por su avanzada edad no pudo participar en este programa no se olviden su cita con la historia la memoria del Ecuador su programa Historia Viva hasta la próxima ¡Gracias!